Ha llegado el momento de escuchar la Palabra de Dios Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras En la voz del Pastor, Carlos Hoyos Título 3 del Libro del Éxodo Leamos mi estimado hermano Miguel Dice la palabra Dijo Moisés a Dios He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo, así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envío a vosotros Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová, el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Con el que se me recordará por todos los siglos Ve y reúne a los ancianos de Israel Y diles Jehová, el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham Dios de Isaac y de Jacob Me apareció diciendo En verdad os he visitado Y he visto lo que os se hace en Egipto Y he dicho Yo os sacaré de la aflicción de Egipto A la tierra del Cananeo Del Eteo Del Amorreo Del Fereseo Del Ebeo Y del Jebuseo A una tierra que fluye leche y miel Y oirán tu voz E irás tú Y los ancianos de Israel Al rey de Egipto Y le diréis Jehová, el Dios de los hebreos Nos ha encontrado Por tanto Nosotros iremos ahora Camino de tres días Por el desierto Para que ofrezcamos sacrificios A Jehová nuestro Dios Mas yo sé Que el rey de Egipto No os dejará ir Sino por mano fuerte Pero yo extenderé mi mano Y heriré a Egipto Con todas mis maravillas Que haré en él Y entonces Os dejará ir Y yo daré A este pueblo Gracia En los ojos De los egipcios Para que cuando salgáis No vayáis Con las manos vacías Sino que pedirá Cada mujer A su vecina Y a su Hues 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 Aljabas de plata Aljabas de oro Y vestidos Los cuales Pondréis Sobre vuestros hijos Y vuestras hijas Y despojaréis A Egipto Que importante pasaje No Quiero Contextualizar Porque Lo que Dios Hace aquí Es en razón A la incertidumbre De Moisés Con relación Al llamado Dios Ha llamado A Moisés Para Para que cumpla Para que cumpla Una función De Egipto De Egipto De Egipto Al pueblo Serviréis A Dios Sobre este monte Dios viene Dios viene Dios viene Dios viene Luchando con Moisés Por ejemplo De Egipto con Moisés se trata y quién es el que lo envía es interesante que se tenga en cuenta que cuando dios llama a un hombre dios no lo llama porque el hombre se ha capacitado sino que dios lo llama para capacitarlo ya usted va a darse cuenta después de esto que moisés se va 40 años al desierto a desaprender todo lo que había aprendido en egipto y 40 años aprendiendo lo que de verdad tiene sentido para liderar el proyecto de dios hacia canaán con su pueblo entonces aquí es bien interesante que entendamos que dios nos llama a gente capacitada dios los llama y los capacita les da herramientas los forma si usted mira el llamamiento de jesús a los discípulos en san marcos él dice y él llamó a sí mismo a los que él quiso y con tres objetivos para que estuvieran con él para que predicaran y para que sanaran toda clase de enfermedad ya ojo los llamó y está en el proceso con ellos por tres años a los tres años después de su muerte y su resurrección entonces les entrega la gran comisión y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y bautizado este será salvo más el que no creyera será condenado y luego le dice estas señales seguirán a los que creen entonces si usted mira el proceso hay un lapso de tiempo de tres años durante los cuales jesús les enseña a comportarse a atender a los que vienen a ellos a solucionar dificultades de cualquier orden a motivarlos en los momentos difíciles como sucedió aquella vez en la barca haciendo de que cuando él ya no esté con ellos humanamente ellos tengan la formación la convisión la capacidad suficiente para sacar adelante el proyecto de dios aquí en el caso que nos ocupa no es la excepción dios está llamando a moisés moisés por una cantidad de obstáculos pero dios le prueba con hechos de que no es él sino mi presencia irá contigo entonces ya cuando yo voy por el camino y alguien tan grande como dios va conmigo dígame a qué debo de temer no hay infierno que se abra no hay enemigo que me haga frente todo está a mi alcance porque no soy yo es dios conmigo es dios en mí y me llama mucho la atención lo que aparece en el verso 13 al verso 20 capítulo 3 verso 13 al verso 22 porque otra forma de orientar a moisés es revelarsele a moisés moisés entiéndase de rebelarse no de rebelión sino de abrirle la mente a moisés para que él entienda quién es el que está hablando ya quién es el que está hablando algo así como no piense que está hablando aquí cualquiera está hablando dios cierto es muy maravilloso dijo moisés a dios y aquí que llego yo a los hijos de israel y les digo el dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntarán cuál es su nombre que le responderé él tiene la inquietud yo quiero saber siquiera cuál es el nombre y aquí yo quiero hacer pues un importante análisis porque ese interrogante lo hizo abraham también lo hizo jacob y también lo hizo manoa ustedes recordarán que abraham preguntó por ese nombre jacob preguntó por ese nombre y manual lo hizo de una manera explícita declara no es tu nombre para que cuando se cumpla lo que tú nos has dicho te adoremos y la respuesta de dios cuál fue porque preguntas por mi nombre que es admirable y eso quiere decir nunca visto cuando la biblia dice admirable está diciendo el nombre que nunca había visto los seres humanos que nunca habían conocido ya y es muy interesante mirar por ejemplo todo lo que menciona el capítulo 9 el verso 6 del libro del profeta isaías en esa revelación mesiánica que tiene isaías se dice un niño no se es nacido un hijo no se es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable nadie había visto el nombre de dios revelado consejero dios fuerte padre eterno y príncipe de paz una cantidad de atributos que están encerrados en un nombre que hasta los días de isaías y de todo el antiguo testamento ninguno pudo obtener a plenitud esa revelación si usted mira bien en las escrituras el primero que tiene la revelación del nombre del ser admirable es un ángel que le trae el mensaje a jose el segundo que tiene la revelación plena de ese nombre es jose y la tiene tan clara que desde el momento que él recibe el mensaje angelical desaparece la incertidumbre en él apoya el proyecto de dios y lleva a cabo la misión para la cual dios lo ha puesto sobre la tierra pero dios si da unos tics aquí como lo vamos a encontrar en el desarrollo de todo el estudio del antiguo testamento él se va revelando progresivamente a poco claro progresivamente porque imagínate que dios de una vez se revele a plenitud como lo hizo para el nuevo testamento es muy posible que aquellos hubiesen encontrado una dificultad tan grande como la que puede haber encontrado un niño que cuando va el primer día clase le entregan un problema de álgebra a solucionar es un choque brutal es estrellarse contra la pared para que el niño mañana puede hacer el ejercicio que le ordenan es un proceso que comienza desde conocer los números primarios cierto los padres los impares que vaya avanzando en ese proceso hasta que él pueda tener la capacidad en su mente de desarrollar uno de esos ejercicios del álgebra de baldor por ejemplo así también dios aquí ha iniciado un proceso si usted mira bien ese proceso viene desde el tiempo antes de moisés y aquí ya le da un tip más amplio a moisés porque cuando moisés dice venga y entonces yo que digo cómo puedo explicarles a ellos cuál es el nombre quién me mandó cuál autoridad tengo en razón a que lo hago y dios le responde a moisés yo soy el que soy me encanta ese término porque hay algo bien particular en dios y es que en dios no existe historia porque lo único que tiene historia es lo que tiene principio final y tiene fin pero como dios no tiene principio ni tiene fin entonces dios no tiene historia por eso es muy maravillosa la manera como comienza la biblia la biblia no comienza con prólogos la biblia no comienza con prehistoria la biblia no comienza con la historia de dios la biblia simplemente comienza con algo simple dios y por qué bueno porque ya hemos dicho más de una vez que lo único que se puede explicar es lo que tiene principio y tiene fin nadie puede explicar lo que no tiene principio ni tiene fin lo que es por sí mismo y eso es lo que dios le está diciendo a moisés simplemente yo soy el que soy el dios del presente usted no se preocupe por otra cosa dígales que yo soy y ya y eso es equivalente al dios del instante del segundo de la milésima el dios que hace lo que quiere ya eso es bien interesante porque ese término yo soy lo vamos a ver representado en jesús en el evangelio de juan y en el libro de apocalipsis donde con lujo de detalles ya no es que se dice sino que jesús en su manifestación en carne le dice a la gente yo soy el camino yo soy la luz del mundo yo soy la verdad yo soy el pan vivo yo soy la resurrección y la vida yo soy el primero yo soy el último ese término cuando la samaritano cuando la samaritana por ejemplo le pregunta o le dice señor yo sé que cuando venga el mesías nos declarará todas las cosas jesús de una vez se le identifica yo soy el que habla contigo entonces cuando uno mira todo eso simplemente le queda esa satisfacción a uno en lo más profundo de su ser que no está hablando con el dios de la historia porque ese término presente lo que está diciendo es dios del presente escuche usted porque si yo hablo del dios de la historia pues estoy diciendo simplemente que fue ya pero cuando hablo del dios del presente es equivalente a que no hay nada que escape a su control que no hay nada imposible para él que todo está desnudo en su presencia que está a su alcance todas las cosas por eso es muy apasionante la forma como dios se le revela a moisés diciéndole si le preguntan no se complique dígale yo soy el que soy y dijo así das a los hijos de israel yo soy no lo busquen en el pasado así es no lo busquen en el futuro es hoy Michael el sábado da una enseñanza y decía que el momento más importante de la vida es cada segundo es decir el instante pues como le parece que dios no es ajeno a esa realidad dios dice yo soy así que él es el dios del presente y el escritor a los hebreos da una enseñanza muy importante cuando dice jesucristo es el mismo de ayer de hoy de hoy y por los siglos y santiago dice que todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra ni sombra de variación ni sombra de variación y en el libro de malakías capítulo 3 usted lee porque yo jehová no cambio siempre es el mismo no hay que mirarlo de otra manera sino como el dios del presente Y eso sienta un precedente muy interesante para los humanos, en el sentido de que la vida no se puede mirar ni al pasado ni al futuro, sino en el momento. Y usted lo va a encontrar registrado en las escrituras en más de un pasaje, por ejemplo, Dios en los momentos de dificultad de los patriarcas, Él les dijo, yo soy el Dios de tus padres, ¿cierto? O sea, no se olviden que hay un antecedente que debe de certificarles a ustedes que no están solos, ¿sí? Y hablando acerca de ese presente, de ese Dios, del ya, de la hora, del instante, me encanta lo que la Biblia dice. Si hoy oyeres su voz, porque hoy es el día aceptable, porque hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿ya? Porque hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, con Dios es así. Y eso es lo que Dios quiere dejarle claro a Moisés. No estás siendo enviado por un Dios de la historia, o un Dios que posiblemente aparezca en el futuro. Te está enviando el Dios del presente. El Dios que tiene la cosmovisión del entorno, en el instante, en el ya. Eso es maravilloso. No sé a cuántas personas les parecerá interesante que hoy podamos darnos cuenta que el Dios que nosotros tenemos es el Dios de actualidad. Uno se pone a mirar, por ejemplo, no sé si ustedes lo habrán leído, una enciclopedia que se llama Grandes Enigmas. Y en ella usted encuentra todo lo que fue verdad y que luego descubrieron que era mentira. Ese fenómeno no se ve en Dios. Así es. Porque con Dios es cada instante y en cada momento Él deja ver su realidad. Y una prueba de esa verdad es la Biblia. Miren que usted va a las bibliotecas y hay libros arrumados por cantidad. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, siempre cobra vigencia. Tiene efectos transformadores. Los efectos transformadores de la palabra de Dios del tiempo antiguo, hoy son igualmente eficaces. Las palabras de Jesús que produjeron impactos de regeneración en la vida de la mujer adúltera, de la samaritana, de el sablo de Tarso, del galareno. Y exactamente hoy igual. Si usted mira, va a descubrir cualquier cantidad de cristianos que pueden testificar juntamente conmigo que somos testigos del poder de Dios y que conocemos a Dios. Y de una manera muy interesante, por la creación, la creación es un testigo de que Dios es una realidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el salmista. Pablo, escribiendo a los romanos, dice su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. En la gran enseñanza de Pablo a los griegos, él decía que a los antiguos Dios no los dejó sin testimonio, dándoles tres maneras de conocer a Dios a través de la creación. La lluvia temprana y tardía, la alegría del corazón y el fruto de la tierra. Observe eso. Dos. A través de las escrituras. Porque en la Biblia usted encuentra todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios está dispuesto a hacer. Y tres. A través de la vivencia personal. A usted como cristiano, cualquier materialista puede pararse a decirle de que Dios no es real. ¿Ves? Que Dios es un invento. Y pueden hacer el argumento que quieran. Pero las vivencias que cada creyente ha tenido con Dios no se las arranca nadie. Amén. Nadie. A mí, frente a mí, puede pararse Satanás con todos sus centenares de demonios a decirme que estoy equivocado en relación al Dios que adoro. Y téngalo por seguro que a mí no me va a mover. Claro. Por una razón. Es que yo he sentido a Dios en mi vida. ¿Ya? Nadie puede negarme que estoy viendo un entorno. Porque yo lo estoy viendo. Usted puede decir que no es así, pero yo lo estoy viendo. Nadie puede pararse frente a mí a decirme de que no hay oxígeno en mis pulmones. Yo siento que el oxígeno llega a mis pulmones. Pueden decir lo que quieran, pero mis pulmones se llenan de oxígeno. Cualquiera puede decirme que mi corazón está quieto, pero yo coloco mi mano y siento que se mueve. Y con fuerza. Así también. Más allá de las presiones materialistas y evolucionistas que surgen cada día, que buscan desvirtuar el mensaje de Dios y a Dios mismo, hay cantidad de testigos en el mundo que junto conmigo lo pueden gritar a los cuatro vientos. Dios es una realidad. Yo lo he sentido transformándome, dándome el gozo en el alma, produciendo efectos transformadores. Lo he visto obrando en las personas por quienes he orado. Lo he visto obrando en los perdidos a través de la palabra. Entonces aquí es muy maravilloso que las personas comprendan que el Dios que se le está identificando, se le está revelando a Moisés, es el Dios del presente. El Dios que tiene la solución a todo ahora, ya, en el instante. Eso es maravilloso. Parece muy interesante, Pastor, porque paso a seguir en el versículo 15, dice, Además dijo Dios a Moisés, así irás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, y da a conocer como ese rayo de su nombre, ¿no? La identificación. Claro, es que se le está recordando. Por eso, recuerda lo que vimos ahora. En el momento de incertidumbre del pueblo, él le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Y aquí le está recordando a Moisés lo mismo. Y me parece interesante porque Éxodo capítulo 6, versículo 3 va a decir, Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me dio a conocer a ellos. ¿Ahí tiene? Es algo maravilloso que le está pasando a Moisés. Algo que no pudo conocer Abraham, ni Isaac, ni Jacob, fue la revelación del nombre de Jehová. Claro. Porque mire que el texto está diciendo, el verso 15, además dijo Dios a Moisés, así irás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre con el que me recordará por todos los siglos. Y es que, pastor, había un dilema en ellos porque en Génesis capítulo 14, el versículo 22, cuando Abraham tuvo un encuentro con Melquised, pidió a Jehová Dios el Altísimo. Más adelante en Génesis 17, Abraham luego tuvo otro encuentro con el Dios Todopoderoso. Entonces, después, continúa la Biblia relatando que Abraham llegó a conocer al Señor como Jehová, Dios eterno. Más adelante, como Jehová proveerá. Entonces, habían diferentes características. Es que eran según las circunstancias que Dios se daba a conocer. De acuerdo a las limitaciones también que ellos tenían históricamente y de acuerdo a cómo creían, también Dios se les revelaba. Pero acá, por eso la duda de Moisés, bueno, ¿cómo me les voy a presentar yo a ellos? Si hay un sinnúmero de acontecimientos, si hay varias cosas donde ellos lo han mencionado de diferente forma, diferentes títulos, refiriéndose al mismo, ¿cómo ahorita usted se me va a revelar a mí y con qué nombre yo les voy a llegar a ellos allá? Y él les está reuniendo todo el pasado, yo soy, en un eterno presente. Porque en Dios no hay pasado ni futuro. Él resume el ayer y el futuro en un eterno presente. Es que también es muy increíble porque han pasado más o menos, demasiados años en el cautiverio de Egipto, de los hebreos, donde no ha habido palabra de profeta, no ha habido palabra de Dios por medio de ninguna persona. Por eso es que a Moisés le asombra que... Él pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a llevar a cabo esta misión de sacar al pueblo de Israel? Porque no ha habido una palabra directa. Lo que todos saben y lo que Moisés sabe es porque ha sido inculcado por medio de sus padres, la tradición oral. Pero en este momento, cuando hay una revelación directa de parte de Dios, eso es asombroso para él. Que hay una enseñanza muy importante, que debe también de llevarnos a reflexionar a los padres de familia. Nosotros podemos enseñarles literalmente a nuestros hijos acerca de Dios. Pero ellos necesitan un encuentro personal con Dios. Como le pasó a Moisés. Moisés tenía valores inculcado por su madre. Pero el tener un encuentro personal con Dios le cambió la vista. Le cambió el panorama. ¿Ya? Ahora, hay algo también muy importante, hermano Michael y... Miguel y Andrés y toda la audiencia. Y es que es interesante comprender que hubo mil trescientos años en los cuales Dios no... Ojo, no se utilizó el nombre de Dios como tal en el pueblo. Porque el nombre de Dios era el impronunciable. Así es. Entonces, el pueblo, para no tomar el nombre de Dios en vano, utilizaban cada circunstancia del diario vivir para adjudicarle un título a esa deidad. Que era lo que Michael estaba diciendo acá. Ojalá, fueron a la guerra y la ganaron. Colocaron Jehová y sí. ¿Qué quiere decir? Dios es mi estandarte. Para no mencionar el nombre de Dios. Porque ellos sabían lo que decía la ley. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, fue tanto su celo. Tanto su temor que ellos se cohibían y buscaban sinónimos, nombres, acordes al momento de la dificultad. Encontraban la solución y ellos se ideaban un nombre para ponerle a quien le había ayudado. Que en el fondo ellos sabían que era el Dios todopoderoso. Pero que no lo pronunciaban porque había una prohibición. No tomar el nombre de Dios en vano. Y eso duró mil trescientos años. Por eso, cuando Dios comienza a revelarse, lo hace de una manera ¿qué? Progresiva. La visión que muestra aquí la Biblia, en el capítulo 6 que usted acaba de leer. Se ve el desarrollo de esa revelación. ¿Cierto? Sí, señor. Pero si sigue leyendo, vas a encontrar que Él va dándose a conocer, ya no como un ser espiritual. Sino que más adelante, se va a dar a conocer como una persona. Usted recordará la actitud de Moisés, diciéndole, muéstrame tu gloria. ¿Cierto? Y entonces Dios dice, bueno, si quieres conocer algo, pues ve, métete allí. Yo paso por ahí y solo vas a ver mis espaldas. Porque era el proceso de la revelación. Claro. Por eso ya en el Nuevo Testamento, usted encuentra que no solamente se va a revelar el nombre. No solamente se va a revelar el nombre, sino la persona de Dios. Porque, como dijimos hace un momento, el primero que tiene la revelación del nombre de Dios como persona es el ángel. Y luego es José. Pero aún es la revelación del nombre, no de la persona. Pero ya en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, entonces ya encontramos. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Refiriéndose ya no solamente al nombre revelado al ángel y a José, sino a la persona que llevaría ese nombre. Y que a partir de ese momento usted va a encontrar diferentes manifestaciones de la Deidad en la persona de Jesús. Es muy interesante cuando uno mira, por ejemplo, la descripción que da Pablo en la Carta a los Colosenses. Si ustedes miran el contexto en que se da la Carta a los Colosenses, es muy interesante. Porque hay una corriente filosófica que está buscando desventuar el mensaje divino de la Deidad de Dios en Jesús, en la persona de Jesús. A tal estado que dicen Jesús es la cola, Jesús es el primer hombre después del ángel más pequeño. Y entonces Pablo busca decirle a la iglesia que no crean esos argumentos tan ordinarios, porque Jesús no es la cola, Jesús es la cabeza. Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque todo lo creado fue hecho por Él, por medio de Él, y para Él. Y aclara, y Él es el eje de la existencia misma. En Él subsisten todas las cosas. Es decir, Pablo les está diciendo, si no fuera por Jesucristo, el mundo no existiría. Eso es lo que está diciendo. Ahora, cuando uno lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, encuentra que aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Y sin Él, nada de lo que hay hecho, fue hecho. Permítame decirles algo que se me ocurre por iluminación del Espíritu Santo. El universo sin Jesucristo no existiría. Existe el universo porque hubo uno que lo diseñó, lo ideó y lo llevó a cabo. Y ese se llama el yo soy de Moisés. Claro que sí. El verbo hecho carne. El Emanuel, Dios con nosotros. El Hijo, que es admirable, que es Dios fuerte, que es Padre eterno, que es Príncipe de paz. El Dios, como lo ve Pablo, manifestado en carne, según 1 Timoteo 3.16. ¿Ya? El Dios que está sobre todo, según Romanos 9.5. El verdadero Dios y la vida eterna, según 1 Juan 5.20. El Padre, según San Juan 14.7. Entonces, oye, esto, esto va más allá de lo que la mente finita pueda idear. Entonces, aquí es muy interesante entender ese proceso. Cuando las personas alcanzan a entender la importancia del nombre de Dios. Pues van a tener certeza de lo que será su eternidad. Porque las personas que no tienen nombre, no existen. ¿Cómo le llaman? NN. NN. No se sabe. Dios tiene un nombre. Y lo fue revelando de manera progresiva. A los que antecedieron a Moisés, siempre les dijo, vea, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y como era una transmisión oral, Abraham le contó a Isaac cómo Dios lo llamó. Claro. Isaac le contó a Jacob cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Isaac. Y Jacob le contó a Jacob le contó a sus hijos la razón del por qué eran una nación fuerte. Y esa transmisión se fue dando de padres a hijos. Es más, ustedes van a encontrar en el capítulo 12 y capítulo 13 del libro del éxodo. Cómo Dios busca que no se olviden de él. Y por eso establece un orden de fiestas que eran simbólicas y que a través de éstas buscaba dejarles un mensaje a los descendientes de los hijos de Israel. Cuando mañana estéis celebrando la Pascua y vuestros hijos nos pregunten qué quiere decir esto, cuéntenles, dígales. Es que fuimos esclavos en Egipto y uno en día como hoy, Jehová Dios nos sacó de esa esclavitud con mano fuerte y brazo extendido. Y cuando estén haciendo la fiesta de los tabernáculos, entonces sus hijos le pregunten por qué lo hacen. Dígales que fuimos peregrinos en el desierto cuando Dios nos sacó Dios a través de la transmisión oral, según las circunstancias. Entonces buscaba dejar impreso un mensaje en el pueblo acerca de la clase de Dios que es él. Y con gran insistencia lo vuelve a ratificar en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, haciendo alusión acerca de cómo debían de ser educados los hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán delante de ti y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Todos los días de tu vida, en el momento que te levantes, cuando vayas por el camino, cuando recreces a casa, cuando te acuestes, escríbelos en los postes, en las puertas de tu casa. Hazte una cajita y llénala de textos. Y ese texto que debe de leer ahí es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo ha de amar con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón. Y había una razón, porque él era el que los había sacado de la esclavitud. Pastor, ahora que usted habla acerca de eso, me traigo a la memoria una anécdota de la vida acá de nosotros, de mi esposa y mía. La importancia de tener presente el nombre del Señor, en cualquier circunstancia. Recuerdo que en cierta ocasión nos iban a robar y lo primero que ya se le vino a la mente fue invocar el nombre del Señor Jesús. Y me parece muy importante porque creo que cuando tenemos presente en quien hemos creído, en el camino en el que estamos, lo primero por encima de lo que vayamos a hacer es tener presente el Dios Todopoderoso que nos ha salvado a nosotros. Es algo muy personal que me identifica con lo que usted dice, porque lo que dice la palabra en Deuteronomio 6 es repítaselos. Esté constantemente diciéndoles, enséñeles quién es el que los ha sacado, quién es el que le provee. Pero no los vais a olvidar. Claro, porque hoy en día lo que ha pasado es eso. Hay una generación que les está olvidando ese nombre tan importante. La clase de Dios. La clase de Dios que tenemos, claro. Mire que el capítulo 4 del libro de Deuteronomio aparece un texto que dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, de todo lo que Él hizo, de todas las señales y maravillas que Él hizo. Y aparte de eso, esa enseñanza debe de decírsela a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, contarles la historia de vida a los hijos y a los nietos para que ellos aprendan a conocer a Dios a través de la transmisión oral. Que es lo que ya vamos a ver en el libro de los Salmos, cuando el salmista dice, Oh Dios, nuestros padres nos han contado de cómo tú los sacaste, de qué maravillas hiciste. Y es interesante eso porque en los momentos más difíciles que se le puedan presentar a los hijos, ellos pueden acordarse de lo que les contaron sus padres, de cómo Dios les ayuda a superar la dificultad. Hoy nosotros lo hacemos con nuestros hijos y debemos de insistir en ellos, porque son personas que enfrentarán dificultades. Pero qué bueno que en ese momento de la dificultad, ellos digan, yo recuerdo que mi padre me contaba que vivió una situación similar y él acudió a Dios y Dios lo ayudó. Pues yo voy a acudir al Dios de mi padre. Claro. ¿Cierto? Al Dios de mi madre. Claro. Y hay un ejemplo en la carta a Timoteo, Pablo elogia, de alguna manera, esa capacidad que tuvo Loya y Eunice en la instrucción de su hijo a través de la palabra. Así es. Entonces, aquí cuando hablamos de la revelación del nombre, es muy importante que tengamos en cuenta que siempre fue progresiva. Y mire, de una vez le da una orden. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Moisés debe de ir a decirles, Dios le dice, ve y dile, reúne a los ancianos, a esas personas que gozan de imagen, de prestigio, dentro del pueblo, a quienes el pueblo les cree, tienes que convencerlos a ellos. Y de la forma que lo vas a convencer es diciéndole, Jehová me apareció y me dijo que él es el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, fue el que me apareció a mí. Pastor, me llama la atención porque lo más cercano que ellos tienen en relación con Dios son hechos que han pasado hace más de 400 años. Claro. Y acá parece que en ese tiempo, Israel todavía no ha tenido otra experiencia con Dios que les marque la vida, es por eso que él les recuerda quién es el que los había llamado, qué era lo que Dios les había prometido, y les hace acordar automáticamente de todo eso que tal vez habían escuchado desde niños. Habían escuchado que Dios había prometido algo a Abraham, que Dios había prometido algo a Jacob, que fue la última persona que tuvo ese pacto confirmado por Dios, y acá la forma en que Dios se les presenta dos veces a Moisés es acerca de eso, recordarles el Dios de sus padres, inicialmente que les hable y acá... 400 años. Claro. Que el pueblo vivió sin palabra. Porque entraron en esclavitud. ¿Cómo sería que lograron borrar la imagen de Dios del pueblo? Claro, por eso es que lo primordial son los ancianos, las personas que todavía tienen memoria. Que todavía escucharon. Las nuevas generaciones ya no se acordaban de Dios. No, ayer mirábamos en la escuela dominical fue, o en el culto de la tarde, cómo las personas no saben las canciones antiguas. Dominical. Dominical. Porque a las personas se les va olvidando. Claro. Las nuevas generaciones se van ajustando a las circunstancias del momento. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Claro. Se fueron ajustando a la esclavitud de tal manera que Dios no hacía parte de su vida. Entonces tiene que venir Dios a través de un movimiento lleno de poder, de señales, maravillas y milagros para producir un avivamiento en Israel que haga que se desprendan de Egipto. Que tengan la necesidad de liberarse de esa esclavitud y vean con positivismo lo que está delante, como es la tierra prometida, que era la que Dios le había prometido a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es que ese fenómeno se ha dado a lo largo de la historia. Inclusive usted va a ver a Israel en los 40 años de peregrinación como un día el ángel de Dios aparece a cortar de medio del pueblo una cantidad de muchachos que no habían sido, ¿qué? Circuncidados. Porque también en el proceso de esa peregrinación se les había olvidado. Y usted va a encontrar cómo Josías restaura la Pascua después de 20 años que el pueblo no habían consultado con la ley de Jehová. Entonces aquí hay un llamado también hoy para que tengamos en cuenta lo que Dios enseña, para que no lo echemos en saco roto, para que no lo tengamos como cosa del pasado y nos ajustemos a las demandas sociales del presente y nos olvidemos de Dios y terminemos como terminaron los grandes avivamientos en Europa que llegando a ser un potencial de cristianismo terminaron sus edificaciones en villares, en museos, en hoteles, en lugares de reunión de tertulia de la gente donde incluso hay algunos que hay que pagar para uno entrar a conocer la historia. Yo estuve en Europa y entré a uno de esos importantes escenarios donde los cristianos se reunieron y sin duda alguna sintieron a Dios. Hoy solamente es un museo. Pero eso pasó ¿por qué? Porque lograron la presión de la sociedad. El desarrollo llamado progreso arrancaron de la mente de aquellos lo más grande que un mortal puede tener que es Dios y su palabra de la vida de ellos. Y eso es lo que está pasando hoy. Ese fenómeno se dio en Israel cuando llegan a la esclavitud y ese fenómeno se dio en Israel cuando un día terminan adorando a Baal y ese fenómeno se dio en el pueblo cuando un día Josías a través de sus siervos encuentran el libro de la ley llena de polvo toman, le limpian y vienen, la leen y el pueblo vuelve a acordarse del Dios de sus padres oficia en la Pascua y vuelve a otro avivamiento. ¿Ya? Pues hoy necesitamos los que no leemos la Biblia porque hay muchos creyentes que no leemos la Biblia. De verdad, hay gente que leemos la Biblia solo cuando vamos al culto y últimamente acostumbramos a ir a culto cada mes o cada dos meses. Hay gente que es más importante irse al paseo de olla, irse para donde el familiar, que estar en la presencia de Dios, que es totalmente un contrasentido al Salmo 100. ¿Cierto? Que es un contrasentido al Salmo que nos llama en el sentido de yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Que es un contrasentido al mensaje apostólico. No dejen de congregarse, que es una actitud contraria al mensaje del salmista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, cuando la ausencia de la palabra aparece en la vida del pueblo, Dios comienza a ocupar un segundo, un tercer plano, de tal manera que los profesantes terminan siendo idólatras. Terminan sin Dios. Pues aquí eso fue lo que pasó con Israel. Terminaron sin Dios en la esclavitud. Y Dios que ama a su pueblo, produce una revolución a través de señales, maravillas y milagros y de una revelación interesante a Moisés en el sentido de que cuando se le pregunte quién lo envió, dígale que yo soy el Dios del presente el que lo envía. Lamento decirles que el tiempo se...